Música Esta reunión es con la finalidad de aclararles a aquellas personas que trabajan en las diferentes instituciones, planteles, escuelas que están aspirando un contrato. Hay personas que se encuentran elaborando en calidad de suplente que hasta la fecha no han cobrado y no han tenido una respuesta en sí de qué va a pasar con ellos. Para regularizar un poco la situación de muchos trabajadores que en estos momentos están cubriendo necesidades en los planteles y no están en nombre del Ministerio de Educación y necesariamente hay que regularizar esa situación. Les estamos entregando unas notificaciones que es un documento que autoriza a esa persona y al director a incorporar a esas personas a cubrir esa necesidad. Eso puede ser un aseador, puede ser un vigilante, puede ser una secretaria. Los consejos comunales somos vigilantes, garantes de que las personas que se les dé su contrato sean aquellas personas que están dentro de la institución. No estamos prestándonos para aquellas personas que vienen hermano, familiar de alguno de los directivos o miembros de los que trabajan en la escuela entre porque es familiar. No estamos primero luchando para hacer la justicia social a aquellas personas que tienen X cantidad de años porque hay personas que tienen 5, 6, 3, 2, como hay personas que tienen poco, pero hay la necesidad de servicio en esa institución. Entonces venía pasando que los directores incorporaban personas a cubrir esa necesidad y las personas no tenían ningún aval, ninguna autorización de un jefe de zona o no había ningún documento que les permitiera permanecer en esa institución. Y una de las cosas que tenemos que evitar es que esa relación laboral tiene que tener una base del derecho laboral. Y la transformación la tenemos que hacer con las comunidades. Nosotros hemos querido salir de la oficina y entregar esas notificaciones de frente con ellos, cercanos a ellos, mirándoles la cara a cada uno de ellos para verificar y confirmar que son las personas que, por justicia social, merecen esa notificación. Estamos aquí en Jacinto Lara, donde está llevándose a cabo la elección de verdad de cada uno de los miembros del Consejo Comunal. Hicimos apertura de mesa a las 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, dependiendo si no hay personas que vayan a votar. Estoy prestando apoyo acá a la comunidad Juan Jacinto Lara para llevar el proceso de las votaciones de la conformación del Consejo Comunal, ya que así, mediante la organización, podemos lograr los logros al desarrollo de nuestra comunidad. Bueno, la participación de la gente desde ahora en la mañana que yo estoy aquí ha sido masiva. Ha venido mucha gente a votar, eso quiere decir que quieren estar organizados, quieren trabajar por la comunidad, una comunidad que necesita mucho, y a través de la organización es que nosotros logramos los logros de esta revolución. Le doy gracias a nuestros vecinos y compañeros de comunidad por venir a ejercer su voto para que esto se logre, porque si no salimos a ejercer nuestro voto, pues no se va a lograr nada. Bueno, estamos votando hoy porque de verdad creo que hay que buscar la solución al problema de la comunidad, porque de verdad que hace falta muchas cosas, que avancemos, que busquemos la mejoría hacia la comunidad, porque de verdad que el barrio está muy abandonado, de verdad, esa es una de las cosas. El gobierno pues le está dando el poder al pueblo, de verdad, y es importante que estemos organizados para así llevar a cabo cada proyecto que se presente en la comunidad. Una comunidad organizada es que funciona, si no estamos organizados a través de los consejos comunales, no hacemos nada. Gracias al presidente por dar nuestra oportunidad de organizarnos. Principalmente que trabajen en unión y con honestidad, pues, ya que el gobierno ha decidido entregarle ese poder y que lo ejercen de manera adecuada, para que sí se puedan llevar a cabo cada proyecto y puedan bajar más recursos para la comunidad. Esta es una declamación de mi propia inspiración. Pongan atención, señores, que en el momento aconseja, aquel que no sea rojito, que se tape las orejas, que se tape las orejas, que voy a recitar caliente, ya me voy pa' Miraflores con el compadre Clemente a conocer a Hugo Chávez por ser mejor presidente. Por ser mejor presidente que ha mandado en la nación, aunque digan lo que digan, eso es nuestra salvación. Yo le digo al presidente que agarre a la oposición y que los agarre a todos y los zampe en un cajón y le zampe su regaño como un perrito orejón. El caballero es capriles por ser el más respondón, pa' que no se descarrile, pues que deje la cuestión. Pero si se pone bravo el rey de la oposición, usted es Hugo Chávez Fría y manda en su condición. En su patria Venezuela, donde lo dejó Simón y con todas sus misiones acomodó la nación, lo que dan en alfabetas, los puso como un cañón pa' que defiendan la patria por si acaso una invasión, porque usted es el comandante que comanda la nación.